The game, here's the pitch Conecta Batazo A lo profundo para Ralfin Señores Quítense del medio Quítense del medio Porque ahí vienen Ahí vienen Los Tigres del Licea Un ron de 3 carreras Para Raúl García Y ahora el juego está Te lo dije 12 carreras por 8 Dale un cuadrangular A tu salud con los medicamentos enéritos Línea Azul Línea Azul, producto con calidad certificada Calidad infaca Ese jugador llegó sano y seguro Con Mechana, con Mechana vive una vida sana Anota tú también Con un asesor inmobiliario de Mr. Home Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida Síguenos como Una línea salvaje aquí de García Que conecta a su puntualidad